Hola queridos amigos de Honduras, los saluda Cristian Puga, cantautor de Los Ladrones Sueltos. Quiero invitarlos el viernes 1 de marzo al Rockfest 2019 que se va a realizar en la ciudad de Tegucigalpa, más precisamente en el estacionamiento del Hotel Clarion. Vamos a estar compartiendo las viejas canciones de Los Ladrones Sueltos y los temas del nuevo disco como Bienvenida a los 90, Vivir Sin Ti y muchos más que ya pueden disfrutar en Spotify. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo a mis queridos amigos de Honduras, en especial a Charlie que tuvo la brillante idea de invitarnos y a Freddy un abrazo fuerte también. Nos vemos en el Rockfest 2019 de Tegucigalpa, viernes 1 de marzo. Abrazo fuerte desde Argentina, Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos.